La basura, hasta aquí los malos olores. Necesitamos una especie de cadera para que las personas adultas, adultas mayores, con discapacidad puedan subir. Porque hemos presentado algunos incidentes con ellos. El mercado no reúne condiciones en este momento para prestar el servicio a los sanjuaneros. Por lo menos las personas que están iniciando actualmente el mercado, solamente cuando llegan las elecciones es algún evento. Van a hacer algunas manifestaciones, ponen más empleados, solamente cuando ya ve que es el momento. Esto lo usan para orinarse, para droga y para todo. La alcaldesa ha abandonado este mercado, no santo este, todos los demás mercados. Porque lo que estamos consumiendo este mercado es alimentos contaminados. O sea que espero en Dios y todos los poderosos que esto mejore. Gracias. Tenemos la macarilla puesta porque el hedor no se resiste. Aquí las personas, las personas que viven aquí en la ciudad no entran a este baño. Normalmente por la presión lo usan las personas que no viven aquí, que vienen de otros lugares. Estas son de las cosas que nosotros vamos desde el ayuntamiento a impulsar con las nuevas autoridades para que de alguna manera pues esto sea cambiado y que el ciudadano, el municipio, pues tenga un trato humano diferente. Porque en estas condiciones los sanjuaneros y sanjuaneras no nos merecemos tener un mercado abandonado de la forma en que está. O sea, observen ustedes la ajerosidad, que así se le puede llamar, hay alrededor de estos baños. O sea, no solamente la ajerosidad de ellos, sino también la insalubridad a la que son sometidos en el día a día los sanjuaneros y las sanjuaneras. Para nuestra, pata un botón. Esta intranquilidad no es fácil. Pero aquí no hay sereno, aquí no hay gobierno. Aquí por este mismo cajón, un delincuente me lo abrió. Me lo abrió. Había como cuatrocientos y pincelos pesos a mí. Lo llevó. Esto es un verdadero desastre y un gobierno de Lenín de la Rosa y en una gestión de Olmedo Pérez vamos a impulsar su remodelación con carácter de audiencia. Gracias. 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 Gracias.